¡No! ¡No me gustó! 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 ¡No llegó Han! ¿Tú sabes por qué a las mujeres les gusta ir de compras? ¡Se desesperan en cuanto llegan a la tienda! Pues mi mamá es como si eliminara toda esa atención ...comprar las cosas. ¿Tú crees que sea por eso? ¡Taco también! ¡Canda de... ¿Ya terminaste de hacer tus compras, Nick? ¡Uf! ¡Lo único que pasa es comprar tu ropa, Goku! ¡Todo el año traes el mismo estilo de ropa! ¡Por lo menos tienes que vestirte bien unos cuantos días! ¡Ya!